¿Qué fue lo que ocurría aquí dentro del jardín? Bueno, yo, como les dije, soy mamá de una de las nenas que iba a salir de cuatro. No soy, gracias a Dios, no me tocó estar con esta mujer. Lo que cuentan las madres, lo que contaron ayer, fue que el día viernes se enteraron, bueno, que una nena fue abusada por esta mujer, la lastimó. Por eso los padres empezaron a llamar por teléfono a un otro, pero la directora salió a callar, a decirle que no, que no hagan un rumor, porque no se sabía, así que prefirió... Bueno, el lunes, ayer, tranquilamente, esta misma mujer que abusó de los niños, vino a dar clase normalmente, se encerró como siempre con los chicos. Entonces, nosotros estábamos muy apenados por eso, por la reacción de los directores también. ¿Qué saben de la docente? ¿Quién es? Se llama Cintia Vera, no es titular, es suplente, estuvo más o menos tres semanas, pero en esas tres semanas prácticamente abusó de todos los chicos por lo que cuentan los padres. ¿Cómo contaban los chicos que sucedían en el aula? Por lo que cuentan los padres, yo no hablé con ningún nene, no, cuentan cosas horribles, por lo que contaban los padres, si ustedes venían ayer y veían el testimonio de los padres, eran horribles, desgarradores, la verdad daban mucho miedo. Sí, la mujer está detenida, igual algunos de los padres de los chicos abusados le dijeron en la comisaría que no vengan a dar notas, pero para mí sí tienen que salir a hablar, porque estas cosas no pueden quedar así. Es horrible hasta pensar que un día tu hijo puede ser violado por una mujer en un jardín, es increíble. Yo vine a este jardín y la verdad no lo puedo creer. Igual, más allá de todo eso, hay que decir que no todas entran en la misma bolsa, por supuesto, ni todas son unas degeneradas. Los chicos, ¿qué presentaban? ¿Miedos al momento de presentarse en el aula? ¿Cuando estaban en sus casas tenían temor a algo? ¿Ellos de qué manera expresaban lo que sucedía? No queda muy claro. Bueno, todas las mamás coinciden que cuando entraba Salita de Tres los nenitos lloraban, que cuando arrancó esta mujer, peor. Las aulas están todas tapadas, las tienen ventanas y las puertas están tapadas por los dibujos que hacen los chicos y bueno, se parece que por ese motivo no, por ese motivo, bueno, no, las directoras supuestamente no vieron nada.